Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra solución en radiocomunicación para el protocolo estándar de P25 bajo la marca L3 Harris, la cual es una marca que se especializa en el desarrollo y la implementación de este protocolo que realmente está muy enfocado a la parte de seguridad pública, a la parte militar, pero que sin embargo también empresas privadas optan por implementar dentro de sus comunicaciones. ¿Por qué? Porque es un sistema muy robusto que incorpora muchas funcionalidades, tenemos diferentes gamas de equipos las cuales pueden cumplir con funciones como GPS, como Bluetooth, como cancelación de ruido para zonas de alto nivel de ruido o interferencia, equipos que incorporan la capacidad de Wi-Fi o de incluso implementar un SIM de datos para cuando la cobertura de nuestro sistema de radiofrecuencia ya no es suficiente, pues el radio se puede asociar a una red Wi-Fi o a la red de comunicaciones a nivel celular. Y todo esto se puede integrar bajo su misma plataforma sin la necesidad de estar cambiando entre distintas tecnologías. Todo esto se da de alta en el servidor, que es el que controla todas las comunicaciones del sistema y mediante el servidor es que se hace un match entre las diferentes tecnologías. Tenemos equipo bastante robusto que puede cumplir con especificaciones como intrínsecamente seguro, equipo que cuenta con funciones como hombre caído, equipo con triple micrófono para la cancelación de ruido, este display a color, equipo con teclado DTMF, equipo multibanda para que podamos dar de altas diferentes bandas, ya sea VHF, UHF o incluso en 800 MHz, sin necesidad de estar optando por un radio para cada una de estas bandas que necesitamos implementar. Entonces, esta es nuestra solución con el E3 Harris.